El gusto es nuestro para tratar de entender lo que está pasando y lo que puede llegar a pasar con el trigo. Campaña 21-22, ¿qué pasará climáticamente? Aunque es cierto, ya ha ocurrido episodios de lluvias importantes en vastas regiones productivas, con lo cual hace pensar que, por lo menos para el trigo, la cuestión va bien encaminada. ¿Cuál es tu visión sobre esto, Pablo? Bueno, justamente ahí diste un poco en la tecla. Las lluvias que hubo hace un par de semanas fueron bastante parejas y yo te diría que le dieron muchos kilos a los cultivos de trigo. Yo estoy hablando de una cosecha, que claro que yo soy el único que está con este número, de 23 millones de toneladas. Las bolsas hablan de 21 millones y medio, 21. Más allá de 21, 22 o 23, vamos a un cosechón récord. Vamos a rinde récord en muchas zonas del país. Vamos a un saldo exportable de 13 a 15 millones de toneladas. Y ahí está lo que te quería comentar. La exportación tiene registradas solamente 9 millones de toneladas. Digo solamente porque hace tres o cuatro semanas que la exportación no registra un solo kilo de trigo, con lo cual llama poderosamente la atención, esta actitud tan cautelosa. Así que si vos me apuras un poquito, creo que nuevamente este año el gobierno hizo un acuerdo tácito de caballeros, en el sentido de que la exportación no sobrevenda una cantidad de trigo que haga peligrar al mercado doméstico. Cosa que yo rechazo porque hay trigo suficiente para el mercado doméstico y para el mercado de exportación. Es el año de trigo, no hay ninguna duda. Pablo, el otro día estuve en una charla con dos productores, los dos con producciones mixtas, ganado y granos, y uno le manifestaba al otro el tema de lo que pasa con la hacienda. Dice, estoy cansado, en este momento me doy cuenta que los números no me cierran, estoy perdiendo por todos lados, no puedo engordar porque si engordo después la carne la tengo que regalar. Me voy a pasar a la agricultura, listo, basta, me cansé. Y me cansé de que el gobierno meta los dedos en todas las cosas. Y el agricultor le dijo, el que era más agricultor de los dos en realidad, le dijo, ¿y a vos quién te aseguró que el gobierno no te va a meter las manos en el bolsillo con más soja o con más maíz y no te va a cerrar las exportaciones de maíz y qué sé yo cuántas cosas? Y este se quedó de una pieza porque realmente no sabía qué responderle. La gente, ¿vos no pensás que está asustada con relación a lo que puede llegar a determinar o qué reacción puede tener el gobierno ante una posibilidad, primero, de que pierda las próximas elecciones y, segundo, que los dos años que le quedan sean muy difíciles de donde va a querer manotear cuánta plata haya dando vuelta? Mira, el día después, del 14 de noviembre, hay un par de medidas que el gobierno puede tomar en forma inconsulta con el Congreso de la Nación, que es aumentar las retenciones de trigo y de maíz hasta tres puntos más, que no necesita la atribución del Congreso. Con lo cual, vamos a hablar de que tenemos un sobrecosto o una quita de 6 a 7 dólares si el gobierno aumenta las retenciones. Ahora, respondiéndole a ese agricultor y a ese ganadero, el mensaje que quiero transmitir es que este gobierno ha tenido mucha suerte, mucha suerte. La suba de precios 2021, que está arrastrando parte del 2022, compensa el nivel de retenciones que está prácticamente en la presión impositiva. Si no fuera por la suba del precio de la soja y del maíz, en el 50% del área agrícola, los productores se funden. Pablo, la última, y en relación a lo que estás comentando con respecto a lo que se paga por el trigo en la Argentina y en el mundo. ¿Cuánto crees, y en función de lo que decías también, de proyección de producción de trigo, que puedan llegar a ingresar de dólares a la Argentina por la venta de este producto? Bueno, tenés un escenario de 15 millones de toneladas que te da aproximadamente 5.000 millones de dólares. No es un tema menor, ¿eh? O sea, soja a la cabeza, maíz segundo, trigo tercero, y trigo hasta hace 2-3 años era el patito feo. Y ahora es un producto que te genera divisas, y lo más importante que te va a generar divisas en noviembre, diciembre, enero, febrero, que es justamente cuando baja el ingreso de divisas de maíz y de soja. Y ahí tenemos un estimado entre noviembre y enero de 3.000 millones de dólares. No es un tema menor, porque el gobierno, a partir del 2014, va a empezar a rascar la olla. Va a llegar hasta el fondo de la olla y va a aumentar la atención. Pablo Adrianien, del sector campo.